Hola, yo soy Rick, y en este tutorial vamos a ver cómo dibujar expresiones cartoon básicas. Las expresiones son importantes, ya que con ellas podemos darle vida a nuestros personajes. Por ejemplo, este personaje carece de expresión. Sus ojos miran al frente y su boca es una línea recta. En cambio, en este personaje podemos notar que su expresión es de felicidad. Su boca está más abierta y las cejas están más arriba que en el otro personaje. Estas dos expresiones, lo que sería la felicidad y la tristeza, son las más básicas que existen, y aquí parten las demás. Así que comencemos con dos óvalos como la vez pasada y pongamos las líneas guía. Ahora dibujemos la nariz donde se juntan las líneas. Hagamos lo mismo con el otro rostro. Ahora coloquemos los ojos. Voy a intentar dibujar los ojos de la misma forma en ambas caras para demostrar que cambiando los rasgos podemos modificar las expresiones. Ahora voy a terminar los rasgos que faltan en cada uno de los rostros para así completar el cuello y el cabello. Listo. Ahora para que nuestro personaje se vea feliz vamos a dibujar una boca grande donde se muestre un poco la lengua. Para las cejas vamos a dibujar unas líneas ligeramente curviadas arriba de los ojos. Y ahora para nuestro personaje triste vamos a hacer una curva hacia abajo así como unas pequeñas curvas hacia arriba como cejas. Como pueden ver las partes que modificamos en estos personajes fueron sus bocas y sus cejas. La boca curviada hacia arriba y las cejas hacia abajo para ser feliz y la boca curviada hacia abajo y las cejas hacia arriba para estar triste. Ahora vamos a hacer nuevamente lo mismo con estas dos expresiones. Primero dibujamos los óvalos y luego ponemos las líneas guía. Y ahora dibujamos la nariz y los ojos como lo hemos venido haciendo. Luego agregamos la oreja, el mentón, el cuello y el cabello. Para la expresión de asustado hacemos la boca ligeramente curviada hacia abajo. Ponemos los dientes y la lengua. Para las cejas ponemos unas líneas curviadas muy similares a las que usamos en la cara feliz. Para el otro rostro hacemos lo mismo. Ponemos primero la nariz y luego los ojos. Luego dibujamos una boca muy similar a la que usamos en la cara asustada. Solo que esta está un poco más cerrada. Luego dibujamos las demás partes del rostro que nos faltan como el cabello, el mentón y el cuello. Y finalmente dibujamos las cejas hacia abajo. Como pueden ver este es el rasgo característico de esta expresión de enojo. Aquí pueden apreciar entonces como son los rasgos básicos de estas dos expresiones. Y bueno, eso es todo en este tutorial. Recuerden que pueden seguir mi trabajo en mi página de internet que es rickr-d.com O en mi Facebook o en mi Twitter. También recuerden que pueden suscribirse a este canal para seguir viendo tutoriales. Muchas gracias por ver y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.